Esta es mi entrevista que le voy a hacer a mi bisabuela. ¿En qué año naciste? El año 1924. O sea, tienes 88 años. Exactamente lo has dicho. ¿Eres la mayor de las tres hermanas? Soy la mayor. ¿Cuál era tu rol dentro de estas otras dos hermanas? Yo era con más personalidad y las dirigía a las dos como quería. ¿Qué es lo que más odiabas del colegio? Ay, del colegio. Eso de tener que estar callada a la hora del almuerzo porque estaba interna. Y tenía que oír todo el libro que leía una de las alumnas durante el almuerzo. Y de la comida también. ¿Tenías buenas notas? ¿Cómo? ¿Tenías buenas notas? Más o menos. ¿Tuviste algún pololo antes del tatá? Varios. ¿En qué año te casaste? 1962. ¿Cuál era lo más bueno y lo más malo que tenía el tatá? Lo más bueno y lo más malo. A ver. Lo más bueno es que era cariñoso. Me quería mucho. Preocupaba su casa. Lo más malo es que era mandón. Era machista. En esos tiempos los hombres eran muy machistas. Y manducona. ¿A qué edad fuiste mamá por primera vez? A los 20 años. ¿Cuáles fueron los años más felices de tu vida? Los años más felices de mi vida fueron el año que me salí del colegio hasta el día que me casé. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo más que me gusta hacer es ver a mis nietos, mis bisnietos, regalonear con ellos. Porque como ya estoy viejita, no puedo hacer más. ¿Cuál ha sido el mayor avance tecnológico que más te ha sorprendido de los últimos tiempos? Uy, uy, uy. Piensa que yo nací casi en la edad de la carreta. Así que ya no hay avance que no me haya sorprendido. Sobre todo el de las comunicaciones. ¿Con qué partido político te identificas hoy? Yo soy prácticamente apolítica. Me encarga la política. La única vez que me entusiasmó fue cuando apareció la democracia cristiana. Pero al poco andar me desilusionó, igual que todos los partidos políticos. Si pudieras retroceder el tiempo, ¿cambiarías algo en tu vida? A ver, a ver. No, parece que no. No. Hoy tienes 18 nietos y 22 bisnietos. ¿Qué consejo le puedes dar a ellos? A mis bisnietos y a mis nietos, que tengan mucha personalidad, sepan defenderse ellos de los peligros que hay en el mundo y que tengan una personalidad bien formada. ¿Cómo resumes tu vida en tres palabras? Una vida muy feliz. ¿Qué es lo primero que dirías al de arriba cuando lo veas? Juan, ¿qué es lo primero que le dirías al de arriba cuando lo veas? Ay, Dios mío, por fin juntos, qué lindo. ¿Y cuál es tu bisnieto preferido? ¿Cuál es mi bisnieto preferido? Sí. Ahí sí que me pusiste en grandes apuros, porque son 22 y los adoro a todos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo termina? ¿Dale un beso? Se acabó. ¿Se acabó? Se acabó. ¿Finde? ¿Qué? ¡Gracias!